Hola, este es el último tramo de las jornadas de horticultura y vamos a hablar de autoproducción de semillas. Mi nombre es Laura de Luca. ¿Qué son las motivaciones más frecuentes para autoproducir nuestras semillas? Bueno, mantener o rescatar un cultivo tradicional o con valor cultural, conservar alguna especie o cosa rara que haya salido en nuestra huerta, a veces porque no consigo toda la semilla que quiero o porque desea aumentar la diversidad de mi huerta, o simplemente porque quiero innovar con cultivos que no vienen en los kits de semillas. Para poder hablar de autoproducción de semillas tenemos que hacer un repaso. Todas las plantas atraviesan aproximadamente este ciclo. Vamos a suponer que tenemos una hermosa planta de repollitos de Bruselas, un plantín que me regaló una vecina y quiero mantener esa semilla. Aquí lo importante es respetar el ciclo de la planta, que es el siguiente. Esta planta, como todas, en algún momento va a producir flor y luego cada una de esas flores se transformará en un fruto y dentro de esos frutos tendremos las semillas para volver a iniciar el ciclo. Cuando autoproducimos semillas simplemente trabajamos sobre este ciclo que tenemos acá. Casi todas las flores tienen una estructura similar a esta que tenemos aquí. La flor es la que, la parte de la planta que tienen los órganos reproductores masculinos y femeninos. Tenemos la parte femenina representada por el gineseo, el ovario y la parte masculina representada por los estambres y el polen. Los pétalos que tienen función de protección pero también de atracción de insectos y los sépalos que son los que van a proteger al ovario. Algunas plantas poseen los sexos en flores separadas. Ese es el caso de las cucurbitáceas que tienen flor masculina y flor femenina. Ahí podemos ver en detalle cómo es la flor masculina de una planta de zapallo y cómo es la flor femenina, un poco más compleja con un disconectario que está siempre visitado por insectos. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta para nuestra futura producción. Pero, ¿cómo viaja el grano de polen desde la parte masculina hacia la femenina? Bueno, eso es lo que se llama polinización. Y de acuerdo a cómo sea este tránsito, tenemos plantas que se autopolinizan, por ejemplo el caso del tomate, donde el transporte de polen siempre se da dentro de la misma flor o en flores muy próximas pero de la misma planta. Mientras que tenemos otras que son de polinización cruzada. El polen va de una planta a la otra. Se puede cruzar. Obviamente estoy hablando de plantas de la misma especie. Un polen de maíz no puede nunca fecundar una planta de tomate. La mayoría de las plantas que utilizamos en nuestra huerta son de polinización cruzada. Por ejemplo, la selga, la remolacha, todas las cucurbitáceas. Y ojo, ahí tenemos un tema, ¿eh? Las cucurbitáceas son muy emparentadas entre sí y podemos tener cruzamiento. Ahí sí que podemos tener cruzamiento de polen de, supongamos, un melón hacia un zapallo. Y luego tenemos sabores un poco extraños. Así que ahí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Quiénes actúan como agentes de polinización? ¿Quiénes son los encargados de transportar este grano de polen? Bueno, el viento, los insectos, eso lo vimos en la parte de diseño de huerta, la importancia de tener insectos polinizadores y la gravedad también. Por ejemplo, el caso del maíz, donde la parte masculina está representada por la panoja, que es lo que sale hacia arriba de la planta, y la parte femenina está representada por el choclo, donde cada una de las barbas de choclo son los estigmas de cada una de las florcitas femeninas que está envuelta dentro de las chalas. Para que la gravedad pueda hacer su trabajo, tendríamos que estar en una zona de poco viento, pero para quienes vivimos cerca de la costa, habremos notado alguna vez que tenemos algunos problemas de una correcta polinización, y los granos de choclo me quedan unos chocritos medios desdentados, y eso es porque el polen es arrastrado por el viento en lugar de caer sobre cada uno de los estigmas. Una forma es proceder a ayudar, digamos, un poquito esta forma de polinización, es contribuir con el diseño de la huerta, y en lugar de formar una hilera de plantas, podemos formar círculos, ¿sí? Hacer plantaciones más circulares, cosa que si el viento se lleva ese polen, caiga por lo menos en una planta de maíz. Otras especies que pueden recibir nuestra ayuda son los zapallos o las cucurbitáceas en general. Habíamos hablado hace un rato que la flor femenina era bastante diferente a la flor masculina, y también habrán notado que están en menor cantidad. Por eso es importante que cuando detectemos la primera, procedamos a hacer una polinización asistida, es decir, ni bien detectamos la primer flor femenina, que la podemos ver sin que esté abierta, vemos la parte de atrás y observamos que tiene un pequeño frutito ahí por desarrollar. Cuando abre la flor femenina a la mañana, procedemos a buscar una flor masculina, quitamos toda la corola, todos esos pétalos amarillos, y lo dejamos así como está en la foto de abajo, como si fuera un pincelito de polen. Y procedemos a pincelar la flor, la parte interna de la flor femenina, donde están los estigmas y el disco polínico. realizada la fecundación, la planta genera una estructura de protección para la semilla que se llama fruto. Muchos frutos carnosos son base de nuestra alimentación. Otros frutos en cambio son frutos secos, como vemos ahí en esa foto del centro, que eso habitualmente nosotros le decimos semilla de acelga, pero en realidad es un fruto seco, que nosotros la consideramos una unidad reproductiva. También tenemos algunos frutos que tienen en forma de vaina o de chaucha, como en el caso de las habas que tenemos allí, y otros frutos secos, pero que son más fáciles de poder abrir, como en el caso de los girasoles. ¿Cuál es el material más recomendable para la extracción de semillas? Bueno, en general el de nuestra propia quinta. ¿Por qué? Porque está aclimatado a nuestro suelo, a nuestro clima y a nuestra forma de conducir la quinta. Si, obviamente, yo quiero tener otras variedades, voy a buscar material por nuestra localidad o por nuestra zona. Lo que yo compro en el supermercado o en los comercios no sería un buen material para extraer semillas, porque no sabemos de qué clima viene, y muy probablemente haga todo el proceso de guardar y almacenaje, y cuando la hago germinar, germinan, pero no prosperan, porque están buscando un clima el cual no encuentran, porque provienen de otro lado. ¿Cómo hacemos para cosechar semillas en las plantas que tienen inflorescencia? Bueno, acá tenemos el caso de lechugas, achicorias, perejil. Dan una inflorescencia, sí, como un ramo de flores. Bueno, lo que tengo que hacer es esperar que vengan todos los insectos y que cada una de esas flores se transforme en fruto. Y cuando la vara tiene aproximadamente el 50% de esos frutos ya secos, se corta y se guarda dentro de una bolsa de papel o de lienzo, cabeza abajo. Bueno, si corto antes, voy a guardar esa inflorescencia con un alto contenido de humedad, y me puede traer problemas posteriores para el secado de las semillas. Pero por otro lado, y además de la humedad, que ya es todo un problema, pueden no haber madurado todavía las semillas, entonces estaría yo cosechando semillas inmaduras. Si yo espero mucho más del 50% de toda esa inflorescencia seca, voy a empezar a perder semillas, porque la mayoría de las plantas libera las semillas una vez que el fruto ya está seco. Eso lo habrán notado, por ejemplo, en las lechugas, que se nos arma ahí mismo un plantinero, y pierdo ahí gran cantidad de semillas. Entonces, un buen equilibrio entre cosechar verde y perder semillas es esperar a que toda esa inflorescencia se encuentre en un 50% de estado seco. Bien, este es el caso de tomates, pimientos, zapallos, perejenas... Bueno, en el caso del tomate, lo que puedo hacer es extraer todas las semillitas. Siempre tengo, si está dentro de mi dominio, digamos, de elegir los primeros tomates que maduran. Extraigo todo ese interior, que es esa mezcla gelatinosa de semillas y el gel que los protege, y lo voy depositando dentro de un tarrito, tacita o vasito o frasco en la mesada a temperatura ambiente. Lo pongo con agua y hago toda mi cosecha de este gel y semillas ahí mezclado. Pasados los días, esto va a empezar a fermentar. Y esa fermentación no tiene que preocuparnos porque es el momento en que el gel se está liberando a la semilla. Pasados 3 o 4 días, procedo a lavar en un tamiz bien finito, y dejo secar las semillitas bien separaditas sobre un lienzo o sobre una servilleta. Una vez que se orearon bien, se secaron de los lavados que le realicé, ya las puedo guardar. En el caso de los ajíes o morrones, es mucho más fácil porque no hay una estructura que las contiene, pero son muy fáciles de liberar. Simplemente las dejo orear sobre un lienzo o sobre una servilleta, y cuando están bien secas, las guardo. Lo mismo ocurre con las del zapallo. Las lavo debajo del chorro de agua de canilla, las dejo orear y posteriormente las guardo. En el caso de la berenjena, también tenemos que hacer un tratamiento previo al guardado, que consiste en extraer toda la zona carnosa donde se encuentran las semillas. Lo envuelvo en abundante papel, que pasados los días se va a ir tiñendo de color berenjena. Esta tinción me va indicando que se está secando esa parte carnosa que contiene a las semillas de berenjena, cuando yo desenvuelvo ese paquetito, me encuentro a las semillas prácticamente sueltas, y a toda esa carnosidad que las contenía, seca. Entonces es muy muy fácil hacer una extracción. Dejo orear las semillas arriba de un lienzo y después las puedo ya almacenar. En el caso de las plantas que tienen vainas, como las habas, arvejas, los porotos, chauchas, coles, la rúcula misma, acá tengo distintas variantes. Se pueden guardar con o sin vainas, es decir, esto es un paso previo, se guardan en bolsas de papel con o sin vainas. Generalmente las semillas que son grandes, como las arvejas o las habas, se les retira la vaina y se las deja secar en bolsas de papel hasta que estén bien, bien, bien secas, y recién ahí se las guarda hasta el año siguiente. Para las vainas que son más pequeñas, como las coles o la de rúcula, directamente se guarda toda la inflorescencia, que ya a esa altura se llama infrutescencia, y esperamos ahí a que se abran solas las vainas. Cuando se empiezan a liberar las semillas, que lo detecto sacudiendo la bolsa donde están guardadas y escucho el sonido de las semillas liberadas, ahí ya lo puedo poner en bolsitas de papel o en frasco para su almacenamiento. Puse aquí una breve referencia a las plantas ornamentales, ya que, como recordarán, vimos en la parte de diseño que es importante acompañar nuestra huerta con plantas de flor. Para las plantas que son de ciclo de otoño-invierno, las semillas generalmente se cosechan durante la primavera anterior y hay que guardarlas un tiempo en heladera para que junten horas de frío antes de la siembra de marzo-abril y así poder tener una floración más rápida. Para las que son de primavera-verano, los que tienen floración primavera-verano, las semillas se cosechan en el otoño previo y no requieren horas de frío. ¿Cuáles son de otoño-invierno? Bueno, las más conocidas para nosotras, las caléndulas, pero también tenemos a las macetillas, amapolas, arbergillas, el taco de reina, que es una planta muy interesante para asociarla a cítricos porque funciona como planta trampa de mosca blanca, por ejemplo, y son todas especies que me dan abundante floración y son muy atractivas para insectos. ¿Cuáles son de ciclo primavera-verano? Bueno, tenemos los copetes, muy conocidos por nosotros, pero también tenemos el aliso, que es esa segunda fotito que tenemos ahí abajo. El aliso es una planta muy interesante para asociarla al diseño de nuestra huerta porque es muy atractiva para insectos, pero además posee un porte muy achaparrado, o sea, nunca va a sombrear hacia los costados, por lo cual en las huertas que son pequeñas, esta es una ventaja. Lo más importante del proceso de secado, suponiendo que ya juntamos con el 50% y todo eso que estuvimos conversando, bueno, lo más importante es que el secado nunca se hace al sol. No se utiliza el sol ni se utiliza el horno. Las inflorescencias se tienen que secar o al aire, como hay ahí algunos ejemplos, o preferentemente en bolsas de papel. Digo preferentemente porque esto, el papel actúa como de secante y además a medida que se van abriendo los frutos no pierdo semillas. Para almacenar, o sea, para mandar a frasco definitivo o a sobre definitivo, mis semillas tienen que estar bien, bien secas. Ahí tienen un ejemplo de extracción de semillas de arvejas que se secaron con vaina y todo. ¿Sí? Para guardarlas, tiene que estar muy bien seco. Y obviamente, todo va rotulado, mínimamente de qué especie se trata, de qué año, en qué año hice la cosecha, y de qué lugar la saqué. Si es de mi propia producción, si pedí un fruto a un vecino, ¿sí? O si viene de un intercambio de semillas. Aquí llegamos al almacenamiento de la semilla. Para que la semilla pueda mantener poder germinativo, es decir, esa capacidad de poder volver a dar un organismo, ¿sí? Un organismo vivo, a pesar de que pasó el tiempo, necesitamos tener un buen secado previo. Si yo guardo semillas húmedas, se honguean y pierden poder germinativo. Habitualmente, el poder germinativo está asociado al tamaño de la semilla. Las semillas más pequeñas tienen menos poder germinativo, hablamos de entre 3 y 4 años. Las semillas más grandes poseen mayor poder germinativo y hablamos, en este caso, de 6 a 7 años. Pero, eso sí, siempre tiene que haber un buen secado previo. Las inflorescencias, recordemos, se secan previamente en papel hasta que liberan semillas. Realizada la extracción de las semillas, estas pueden ir a sobres de papel, bien identificados, o a frascos de vidrio. Las semillas que son de cosecha directa, por ejemplo, el zapallo, se secan al aire y se guardan en sobres de papel o frascos de vidrio bien identificados. En el caso de que nos guste más guardar en frasco de vidrio, podemos agregar carbón, un pedacito de carbón, arroz o maíz que actúe como desecante y reemplazamos el papel. Si guardamos en sobres de papel, ya el mismo papel, bien poroso, actúa como desecante. También se suelen agregar hojitas de laurel bien secas para ahuyentar insectos, porque hay muchos insectos que se alimentan de semillas. Entonces, también tenemos que tener cuidado con esto. Tener nuestras propias semillas nos brinda la posibilidad de intercambiar con vecinos, pero también de independizarnos de los cronogramas de entrega, de aumentar la diversidad de nuestra huerta, de reencontrarnos con sabores y de comidas de la infancia y sobre todas las cosas, aumentar nuestra soberanía alimentaria. Bien, muchas gracias y espero sus preguntas.